¿Hace cuánto que venís peleando, no? Por un terreno. Ya hace mucho, todo un desalojo. Hace dos años y ocho meses me desalojaron. Supuestamente el intendente me dijo que me iba a dar una respuesta en seis meses. ¿El intendente Rosso? No, no, no. Salvatierra. Salvatierra. Y hasta ahora no se dijo nada. Claro, ya se fue Salvatierra. ¿Y la gente del municipio acá, no te acercaste a hablar con ellos? No, no, no. Todavía no fui. Pero me imagino que en algún momento habrás hablado con el intendente... No, con Ketty Rosso hablé en tema de la campaña. Sí. Que yo le dije a él que yo estaba en situación de calle y le dije, y él me dijo, si yo llego a ganar, te doy un terreno. Ah, sí te dijo. Sí. Si yo gano, te doy un terreno. Sí. Te dijo Ketty Rosso. Me iba a... ¿Cómo se llama esa palabra? A... Ajudicar. A ubicar. A un terreno, me dijo. ¿Y dónde está el terreno? No, hasta ahora no lo veo. ¿No está? No lo veo. También el año pasado te tiraron todas las cosas en la calle en un día de lluvia, Janet. Sí, en el saludo fueron tres días, andaban las cosas todas tiradas. ¿Todo mojadas? Sí. ¿Y ahora has decidido de nuevo volver a...? Otra oportunidad de tener otro terreno. En el desarrollo social, que está la señora Marta Díaz, hay un área que se llama abordaje territorial. Creo que está a cargo de la señora Silvia Ibarra. Sí. ¿La conocía la señora Silvia Ibarra? ¿La conocés? Sí, sí, la que hacía de las mujeres, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Se acercó ella por acá? No, no, no. Solamente cuando yo estaba en el otro terreno. ¿Cuando vos estabas en el otro terreno fue? Sí, sí. Hasta ahora no. Bueno, acá se necesita la presencia de los funcionarios, se necesita la presencia del intendente, porque el intendente... ¿A dónde te dijo que te iba a dar un terreno? ¿En qué lugar? En las campañas que él hacía en el barrio. Bueno, ¿en qué barrio? En el primer de mayo. Primer de mayo. ¿Vos lo encontraste ahí? Sí, hablé con él, todo bien. ¿En qué lugar? A ver, para que la gente sepa, ¿en qué lugar? En la cancha del barrio. ¿En la cancha del barrio vos lo cruzaste? Sí. ¿Le planteaste tu situación? Sí, que estaba en situación de calle, que necesitaba un lugar donde estar, porque estaba con mi bebé, ¿ves? Y él me dijo así, si yo llego a ganar, te ubico en algún lugar. Sí. Te ubico. Ahora, por acá vino la policía, por ejemplo, en estos días que vos estás... ¿Desde cuándo estás acá? Ayer, desde ayer me metí. ¿Ayer te metiste? Sí, a la noche. Ajá. Hoy día ya comenzaron los problemas, que apareció el dueño realmente, y ahora que dice que ella es la dueña, y es una insurpadora, igual que yo, no tiene papel. Ah, no tiene papel. No tiene papel, y el vago también me decía, yo te voy a denunciar, yo te voy a denunciar, y no tiene. No tiene. Me decían, no, que yo no te quiero denunciar, porque sos muy buena, que esta vez... Ahora, qué raro, ¿no? Porque acá hay un tanque de agua, le pusieron un tanque de agua, le hicieron la instalación de agua, ¿no? Sí, sí, tiene todo. Tiene la cloaca, lo que es el poste de luz, tiene el tanque de agua, tiene todo eso. Claro. Todo, todo. Ahora, vos tenés una necesidad tremenda, y más en estos tiempos, y necesitás que el intendente se acerque y dialogue con vos. Sí. Bueno, a ver, también está la otra parte, ¿no? La gente de abordaje territorial, que tendría que venir acá. Claro. ¿Te acuerdas que hicieron un censo en una oportunidad? Creo que a vos te censaron. Sí, todo el certificado, el terreno. Bueno, a ver, háblale al intendente. Hacés de cuenta que el intendente está acá, frente tuyo, y háblale. Recordale que vos, por ejemplo, en la cancha del primero de mayo, hablaste con él, y hasta ahora él no cumplió. No, hasta ahora, de que yo hablé con él, hasta ahora, mira, no se vio nada todavía. Háblale al intendente, pedile, pedile, decile que vos querés hablar con él. Sí, sin temor, sin vergüenza. Bueno, yo le quería pedir a usted que te roso, que me ayude con un terreno, que esté en situación de calle, que necesite estar en un lugar propio con mi hijo, que me den una mano, porque estoy sola con mi hijo. Soy mamá soltera. ¿Cuántos chicos tenés? Uno. ¿Uno solo? ¿Queda? De siete años. ¿Siete años? Sí. Mirá, se me ocurre así, lo primero que van a venir de la nieve, van a decir, mirá, si vos no te vas, te vamos a llevar tu hijo a otro lado. Sí, eso es lo primero que hacen. Lo primero que vienen a hacer es a sacarte los chicos. Yo espero que el intendente no tenga esa actitud, ¿no? Ni los funcionarios tampoco. Sí. Porque acá vos necesitás un terreno. Claro. Y acá hay varios terrenos que no lo están ocupando. No lo viste, digamos. Está este y hay otros más. Sí, hay varios ahí. Y hay otros que se venden cuando no se debería vender. Sí, estos lo estaban para vender también. Ah, es que lo tienen para vender. Sí, dijeron que estaban para vender este terreno. Pobre Dios. Y la que más pelea es la usurpadora, igual que yo. Claro. El dueño no peleaba tanto, pero ella peleaba más que el dueño. De toda costa quería venir, romper mi candado. Querían entrar, hacían ser los malos. Hacían a todo vez, estando chicos acá, todo, hacían ser los malos. El padre de las chicas vino, quiso romper con una masa el candado, todo. Claro, vienen de manera violenta. Bueno, nosotros vemos que allá en un terreno llegó la policía. No sé si será por esta situación, pero ¿será por esto? No, no, no. No, no, no. A ver. Bueno, en el caso de que esto, nosotros veremos que se solucione. Vamos a tener fe y confianza en que el intendente va a solucionar esto. Vamos a darle una... Sí, espero que el intendente venga y me vea. Y solucione. Sí. Ahora, si no lo hace, mañana o enseguida, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Sí. Janet, muchas gracias por atendernos, por recibirnos. Y siempre, bueno, que necesites, obviamente, vamos a estar al lado tuyo. Bueno. Porque hace mucho que venís peleando por un terreno. Sí, verdad. Bueno, esperemos de que se concrete. Bueno, muchísimas gracias, don Ángel. Bueno, gracias a vos, Janet, por recibirnos. Janet, una vecina de acá que viene peleando desde hace mucho tiempo. Tiene la ayuda de otros vecinos, amigos, que instaló su carpita. Allá tiene una cama. Y la gente que le da una mano para poder colaborar y poder que ella, lograr que ella tenga su terreno. Apelamos a la buena voluntad del intendente, que el intendente se llegue y solucione el problema de acá. Y la gente que le da una mano para poder colaborar y poder que ella, lograr 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 que ella